Y yo recibo su mar. 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 Merece on te下. que se ronan la tienda de las que te para tan duran cicaluracidad, no te para turu batak. Se engan la rueda de Tujuan. Ya, engan la rueda de Tujuan y a la rueda de Tujuan. Akurá que turu en el kulitán, no te para turu. No te para turu. No te para turu, no te para turu. No te para turu de Tujuan y a la rueda de Tujuan. en el mundo para que la gente y si nosotras se nosotras y nosotras y nosotras nosotras y nosotras y nosotras y nosotras se nosotras se nosotras se nosotras se nosotras dengannya laff los los laff 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 enak temen leh ampun gangu-gangulangrikiniki yang ngantos ke dangung cobinipun coklatan nyewe sojo kuatirono popo mengkwakukan bakal memberas kemalangrubi dan ngelaku sonyo telwararas kong apior sorot lintang kumadab iti sonyo matya latri oh lumrangkan daning pospito sang tuwi cawarombreng ngengeng lera ku umaraning madu prontoh uuuuung uuuung rikola semora denongkowi joyo kandek ponring dendo catur tembung dendo uuuung sengarani dalang geci catur wilangan papat gendelwondeng delanggung proskamanan murat kanan kelapan kering teteluin tebih lor tebih kidul panpokan nyono nyono katipin samirono ngengeng langkonga geng semuyut nempuh mering hanggani sang apak dik uuuung koyo ono sasmito yen toiku minongkoda di pelambang calon sengkalaning saksono y 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 por y ¡Gracias! 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 ¡Es que ¿ CHARPER cement manufactured ¿No? ¿No lo sé? ¿No? ¿No no? next ¿ys fin aprobado o ¿Y y el alas de sal como uno quiere calentinhos como uno estaba esto quiere las 10 si, la vida y, la vida si, la vida se, la vida se, la vida la vida y, la vida mentira mira, la vida a comer, a comer, a comer. ¿A qué haré? Lo que haré, como lo amo. ¿A qué haré? ¿A qué haré? Lo que haré de ser para ir a la escuela. ¿Qué haré? ¿A qué haré? A qué haré, yo haré, yo haré. ¿Vale? ¿No? 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 Cuando loähramos se hablo como, ¡dóyó, dóyó! Cuando las 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 las, antes de comer, como se ajeja. Las 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 las, las 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 las. Las 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 las. . . . . . . más la ingleses en el arpira nada que diga que vamos a la niña jipulai mandam chile n有沒有 tengah 이것 vái si jika menang menonjau Vitamin ometimes roof vtokaknya Allah modify por n Rickanido Robert yo no cair Oh Tiengé meses ati-hati Pau en tengo que je qucus de malo Mientras no Seguro que los TECON Si, no pues Seguro quitó Que seguro no Quintó la fuite Que seguro quitó Que seguro quitó Seguro quitó Quintó Quintó la fuite Dúmplé Quintó 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 si no hacemos nada si no quieren hacer nada si noyos ni se dice que es un mundo y hay un mundo en una vida muchos otros si noerme si no se han ellos no todos no todos no todos tienen que ser la gente como barro waduh abuto semano kan era tandini semar memengi ya cagero wang dorawee geduga ngerampungi kok semar wiena ngatak pintak semar kilomar jodohmu tangkipir lemar jodohmu Wow Jokowi kok di jodoh samb serah tähän państwo di mana bar nah qua kan bla 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 ... me mirando yo hablar de algo y yo tengo cambioses del río ¿Qué es lo que soy que? Si no lo que querés No, no lo que querés, no lo que querés Lo que me gusta cuando me curias Lo que me gusta, qué sé si? No, no... No, 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 no Yo no, 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 no tengo que comer, la gente lo pate. Me refiero que me refiero. Ahora, no lo pate. Yo, ahora mismo yo. ¿Me refiero? ¡Vamos! Ciengles aqui pate. ¡Eh! ¡Somar wey! ¡Eso es bien! ¿Cómo te va a pagar? ¿Como yo también tienes que pagar? ¡Acarita bien! Hondonmu mati ingindigun abimayu o nom para canota perinca kembcian basado lahombecibaliura ubahkan robos basalimporo yaksok konoyan basutura konoyan basut abitura o notpa barisan tekoa nganda akibap barisan ngeditondo tengarnik hawar lancreng de juicio de juicio podrán que de que muelo me go according to ranchi o un xil sxsfack abakal kakona q ngerang sam si ramu yento nganti acu moro tangan en alto y dedek muray sepiron nantang pulon bekera saud iqlaka'n pedot macetemu errema sepep jebel siramu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que porongar kelaku tak songgo parung bocor waduk muahuntal malam mohohohin ¡Gracias! 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 ¡Gracias, LLF! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, que gente le hace poco pa, ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ah, ¿verdad? ¡¿Qué hay que hacer? que tiene y carmangan dorong kowijaya tulung pak gulet no tuto waduh aduwa kuatika pakemen en waleo ralo tutupi apa lewes watanik nonggo gepuk singkampang le gula nanu nyewon twineng desa-desa kui ketuan pring don bongkot kain gunutuk ikinarak hombre a dicho que hay gente que iba a que de ser, en verdad... hay gente que que de ser claro, vaya voy a hacer ellos, bueno ya estamos en el juego y no vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y vamos a hacer, ahora mismo, mendedor, implemented las tantas para la alML civil en las grandes las capaces de andar en la mujer cam begas que ando en unos rutas que no me diga otro no me diga otro ¿qué es que tengo yo no más no me diga otro Waduh mati aku Di sisi iyo por Alah toblas Samborom bledek Ora ya kena di sisi ya kena Iki silak ucil mengko mangulen kowe kapok Men pak tandingan Anani pringori Alah toblas Ini nih nih pentingan Wais mau sabudu Sekarang ku wajib kamu aja Mau sabudu gandeng tak mau tutup Sing seru maru Maksudu gandeng tak mau tutup Maksudu gandeng ditutup dikebuk Nah kena tadi Wais 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que me he dicho, me dice que me dice, que me dice... me dice, que me dice... me dice, me dice... me dice, nos dice la hija de idiota... me dice, me dice, que me dice... ya no mongre sepon petro kemangokin tembut en wantan tiangin getun namun kuat si banke ngamratnya jala-jala dipuntilari anak bujiunipun petro ingin kedahku lo dame kesanipun lari-lari alitalit iyo katang semar gandeng kadangku yai prabudwin poro kadang ngere seake sepeo kakang semar soan engkang perlu dinuiki sepeo kakang semar banjur ngigu hake utawa gawe partikel kepia caranya pepeteng ngkratong ngamartong gabiso padang lan kakang semarta atur ngini ngake cipto mulai pinter ngatur lagi sangkan paranya dibahas arjuno biso timbul lah ngatuh bisa menikah ngatuh kemauan poro bendoro kulo kulesun sesarengan ngini ngake ncipto sarang-sareng ngalian kulo kados bundi menikah mangki dawing jawoto katan sinuun ngamarto sinuun durwati indoro warkudoro tuindoro kembar monggo sesarengan ngini ngake ncipto ulat ringa gemkapi tadusanipun piyambak piyambak iyo siwo semak iyo si kakang bodrono yuk ngang mahambik martotomo lakwe tu nyo lilo ing pelopo ngaget mereng sang pandu putro y 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 a la misma pangabek dikulokonjuk un resaltado yu petro tak te amo kulo podo cantil arco petro pangesto dalem kancing tiwajik kado sebuten kirangstung gamenopo wah pelu buntung petro pudo selamat pangesto pun doroh warkudoro kado sebuten kirangstung gamenopo la anak gubucca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!